Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva edición de Panorama Económico junto al economista jefe de Banco Santander, Claudio Soto. Claudio, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿qué tal? Hoy hace dos meses estuvimos conversando de la economía global, de la economía local y partimos del exterior y terminamos en Chile. ¿Qué te parece que repitamos el mismo ejercicio? ¿Cuáles son los fenómenos más determinantes que han incidido en estos dos meses en el análisis de los escenarios macro globales? Sí, bueno, al igual que hace un par de meses atrás, el tema de las tasas de interés a nivel global, las decisiones de los bancos centrales, de las principales economías, están marcando la pauta, eso muy vinculado al fenómeno inflacionario. Y por otro lado, en el caso de Chile, nos está incidiendo mucho lo que está pasando con China. Y a estos dos elementos que son más o menos similares de los que comentábamos hace un par de meses, se ha agregado un nuevo tema, que es el conflicto en Medio Oriente. Es un tema que está en desarrollo, no sabemos todavía las implicancias de mediano plazo que esto va a tener, pero es un tema que obviamente impone un nuevo elemento de riesgo al escenario global. Y mirando más en detalle el análisis de la evolución de las políticas monetarias a nivel global, ¿qué ha cambiado, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Cierto? Ha habido reuniones de política monetaria, han surgido nuevos elementos de análisis, más datos. ¿Ha habido un cambio respecto de lo que conversábamos hace dos meses? Bueno, efectivamente, yo creo que el gran cambio se produjo a mitad de septiembre, cuando la Reserva Federal, si bien no modificó su tasa de política monetaria, sí planteó que la va a mantener más alta por más tiempo. Esto fue un cambio que al final los mercados terminaron internalizando porque ha habido una serie de datos que avalan la posición que planteó la FED. Ha habido datos del mercado laboral que siguen robustos, la inflación si bien ha bajado ha ido moderando el ritmo de descenso, hay datos de actividad que también han sido algo más robustos y por lo tanto los mercados ya se han ido convenciendo de que lo que ha planteado la FED efectivamente se va a dar. En la gráfica podemos ver cómo ha cambiado la curva, la línea punteada es lo que veía el mercado previo a la reunión de la FED de septiembre y la línea continua es lo que el mercado asumió después de esa reunión y ahora entonces se está previendo que la FED va a mantener la tasa en los niveles altos que tenemos hoy día, por lo menos hasta la segunda parte del próximo año y quizás luego podría empezar a descender. Este fenómeno los mercados ya le han puesto un nombre, se le llama el high for long, o sea tasas altas por un periodo prolongado. Y el equipo especialista de Santander, ¿para cuándo está anticipando que podría darse un quiebre en la curva, un punto de inflexión? Bueno, efectivamente nosotros estamos pensando que hacia la segunda mitad del próximo año podría ya la FED empezar a recortar. Quizás ellos empiezan a anticipar esos recortes hacia el primer trimestre del próximo año. Nosotros creemos que eventualmente van a empezar a salir datos algo más malos del mercado laboral y algo más malos de actividad que permitan justificar este giro en el tono, pero lo cierto es que hasta ahora los últimos datos que hemos ido conociendo en general han tendido a sorprender más bien al alza. ¿Y Estados Unidos está muy desacoplado? Por ejemplo, ¿qué es lo que están viendo los mercados y ustedes como analistas, como expertos, digamos, en términos de la evolución monetaria a nivel global? Europa, por ejemplo. Bueno, el fenómeno de altas tasas o de subidas de tasas es un fenómeno más bien global. Aquí podemos ver las tasas de interés de largo plazo entre Estados Unidos y Europa. Lo que vemos acá es que las tasas de largo plazo en los últimos meses han ido moviéndose al alza. Es verdad que en Estados Unidos esto ha sido más intenso porque la economía norteamericana está más robusta y el mercado laboral en Estados Unidos está más robusto, pero en la zona euro también hemos visto movimientos al alza en las tasas de interés de largo plazo. Acá lo más importante es que estos niveles de tasa de interés no los veíamos en más de 15 años. Desde fines del 2007 aproximadamente que las tasas no habían llegado a estos niveles. Esto significa que las condiciones financieras en general son condiciones restrictivas para las economías. Eso eventualmente va a hacer que se modernen las economías y permitan ir reduciendo de manera más clara la inflación y que eso permita hacer el giro en la política monetaria. Pero por ahora estos son condiciones globales en general más estrechas que están teniendo repercusiones en todas las economías del mundo. Claudio, uno de los temas que más recurrentemente se escucha al hablar de la economía global tiene que ver con la fortaleza del dólar. Me imagino que tiene que ver con esta situación, con esta evolución de las tasas de interés a nivel global. Efectivamente, uno de los efectos de condiciones financieras más estrechas en EEUU es que el dólar se fortalece. El fortalecimiento del dólar es justamente un reflejo de estas condiciones más estrechas. En este gráfico podemos ver el dólar medido con respecto a una canasta de monedas, donde está el euro, los tal yen y otras monedas. Y lo que vemos ahí es que luego del peak que esto alcanzó hacia mitad del 2022, el dólar tendió a perder valor a nivel global, pero en los últimos meses nuevamente ha ido tomando mayor valor en la medida que los mercados se han ido internalizando de que las tasas en EEUU van a estar altas por más tiempo. Este fortalecimiento del dólar a nivel global tiene repercusiones en todos los mercados y en particular lo estamos viendo en Chile con la fuerte depreciación que estamos viendo en el peso. Hablabas al principio de nuestra conversación de la evolución de las expectativas de crecimiento para EEUU, para China, para Europa. ¿Podemos ver más en detalle esos datos? ¿Qué están anticipando? Bueno, hace un par de semanas se conocieron las proyecciones del Fondo Monetario. El Fondo Monetario hace proyecciones cuatro veces al año y la última versión de octubre, donde ellos actualizaron sus proyecciones de crecimiento. Y ellos lo que están viendo es que Estados Unidos, como te mencionaba, va a estar más robusto este año de lo que se previa. Las datos, como te digo, hasta ahora han sido en general mejores de lo que se esperaba y por lo tanto Estados Unidos va a mantener un ritmo de crecimiento en torno al 2%, lo mismo que creció el año pasado. Y además el Fondo Monetario está revisando el alza de manera importante y las perspectivas de crecimiento para el próximo año. En vez de tener un crecimiento del 1%, el Fondo Monetario está previendo un crecimiento del 1,5%. No son cifras tan altas, pero el contexto en el cual estamos significa que es una desaceleración bastante moderada. En el caso de China y la zona euro, por el contrario, las proyecciones más bien se corrigen a la baja. En el caso de China la corrección no es tan significativa, pasa de 5,2% a 5%, pero es importante porque de alguna manera muestra lo que está pasando en esa economía, que la actividad se está debilitando y que en general las perspectivas son más débiles. La corrección más importante en el caso de China es para el próximo año. Las proyecciones pasan de un 4,5% a un 4,2%. Cifras en torno al 4% para China no son cifras muy buenas de crecimiento. Recordemos que China crecía al 6-7% y ya estamos hablando de cifras del 5,4% y esto está teniendo repercusión, entre otras cosas, en los precios de las materias primas y en el precio del cobre en particular. En el caso de la zona euro, también las cifras han sido algo más débiles. El crecimiento se espera que sea bastante bajo. Hay países como Alemania, por ejemplo, que van a estar en recesión este año y el próximo año habría una pequeña recuperación del crecimiento, pero es bastante moderada. Entonces se está dando una situación de una suerte de desacople en el ritmo de recuperación. Estados Unidos bastante sólido, Europa bastante más débil y China perdiendo fuerza a un ritmo importante. Ahora, en todos los casos hablamos de tasas positivas de crecimiento y en Chile las noticias no han estado tan buenas, por lo menos en el último tiempo. ¿Cómo estamos por casa en materia activa? Bueno, la situación de Chile es particular porque nosotros partimos de una situación de sobrecalentamiento muy fuerte a fines del 2021, comienzos del 2022. La economía tenía que retroceder para volver a su tendencia. Eso lo vimos durante el año 2022 y lo hemos seguido viendo de alguna manera este año. Ahora, es verdad que la economía se ha moderado más allá de lo que es coherente con la tendencia de crecimiento. Esto, en parte, era buscado por el Banco Central para justamente enfriar la economía y que la inflación bajara, pero lo que estamos viendo en el margen es una economía básicamente estancada. No estamos viendo una economía que ha seguido cayendo, ese no es el caso, la economía no está cayendo, pero tampoco está creciendo, está más bien estancada y alejándose, por lo tanto, de la tendencia. Esto va a permitir que la inflación siga bajando y se mantenga baja en lo que viene, pero la pregunta es cuándo vamos a generar condiciones para que podamos ver una recuperación y eso está por verse. En particular, uno de los factores que estamos viendo en el margen es un debilitamiento bastante importante del mercado laboral. El desempleo ha subido, pero lo que creo yo es más preocupante es que la creación de empleos ha perdido mucha fuerza, sobre todo los empleos más formales. En esta gráfica, por ejemplo, podemos ver las estadísticas de empleo del INE, crecimiento año contra año, pero también aparecen las estadísticas que se recogen de los registros administrativos, de las cotizantes en AFP y los cotizantes en el seguro de cesantía. Y lo que vemos es que los registros administrativos muestran hoy día que el empleo está cayendo año contra año. O sea, vemos una situación laboral preocupante que va a hacer, por una parte, que la inflación siga retrocediendo, que eso es una cosa que es positiva en el sentido que permite al Banco Central tener más confianza en su acción al monetario. Pero, por otro lado, plantea la duda de hasta cuándo el consumo va a seguir rehabilitándose y hasta cuándo podríamos tener una recuperación más sostenida del crecimiento. Ahora, repasando otros datos locales a nivel macroeconómico y deteniéndonos más en los mercados financieros, un tema que ha estado muy presente en el último tiempo tiene que ver con el tipo de cambio. Hemos visto niveles inusitados. Ha estado más alto en el pasado, es cierto, pero está relativamente alto. ¿Qué se está anticipando en relación al comportamiento del tipo de cambio? Bueno, efectivamente, el tipo de cambio en Chile se ha depreciado con bastante fuerza. Si uno ve un conjunto de monedas de Latinoamérica, por ejemplo, el peso es una de las monedas que más se ha depreciado en las últimas semanas. Y en esto están confluyendo varios factores. En general son factores globales, pero también hay algunas cosas idiosincráticas. Dentro de los factores globales, lo más importante es el fortalecimiento del dólar que yo te mencionaba. Eso está pegando a todas las monedas. Lo segundo, que es algo más específico quizás para Chile respecto de otros países de Latinoamérica, es la debilidad de China, que yo mencionaba, con la caída del precio del cobre. Eso le pega a los países exportadores de cobre, Chile, Perú, pero no a los otros países latinoamericanos que más bien son exportadores de petróleo u otras materias primas. Así que ahí hay un segundo elemento que ha incidido con particular fuerza al peso chileno. Lo tercero es que el Banco Central de Chile empezó a recortar las tasas de interés y ha dado señales de querer ir bastante rápido con los recortes. Y eso puede haber generado cierta sobre reacción de mercado en el corto plazo. Por último está el fenómeno político interno. Sabemos que estamos en medio de un proceso constitucional que tiene elementos de incertidumbre. Eso podría tener algún impacto, aunque nosotros más bien pensamos que el impacto de eso es acotado y que más bien son los otros fenómenos los que están explicando los movimientos del peso. Ahora bien, a esto hay que agregar lo más reciente, el fenómeno del conflicto en Medio Oriente. Aquí en general los inversionistas tienden a moverse a activos de refugio cuando hay incertidumbre, por lo tanto tienden a refugiarse en el dólar y eso también ha tenido algún impacto en las monedas como la nuestra. Hacia adelante, dado que ha habido una cierta sobre reacción en la moneda, nosotros pensamos que podría haber una cierta apreciación del tipo de cambio. Es difícil saber hasta cuánto, pero más bien un cierto movimiento a la apreciación de la moneda en la medida que el peso se vaya alineando con los fundamentales. En Chile llevamos muchos meses dando una batalla muy agresiva en contra de la inflación. El tipo de cambio no es indiferente para lo que pase en materia de precios. ¿Qué están previendo ustedes respecto del impacto que puede tener esta evolución prevista para el tipo de cambio sobre, primero, la evolución del IPC, la evolución de la inflación y segundo, en lo que es las medidas que se pueden adoptar a nivel macro para combatir si es que esto va a llegar a acelerar? Bueno, mira, la inflación ha venido descendiendo de manera muy rápida. Eso era algo que de alguna manera se preveía que podía ocurrir. Pasamos de un 14% en agosto del 2022 a un 5%, 5,1% lo más reciente. Así que ha habido un descenso bastante sostenido. En esto ayudó algo la apreciación que vimos en el tipo de cambio. A comienzo de año también ayudó la baja de los precios de las materias primas. De aquí en adelante, sin embargo, nosotros pensamos que los descensos de la inflación van a ser más lentos. ¿Por qué? Porque el petróleo ha subido en los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas con el conflicto en el Medio Oriente y porque el tipo de cambio se ha depreciado con fuerza. Ahora, dada la debilidad que tiene la economía, pensamos que la inflación va a continuar descendiendo, pero el ritmo al cual va a ir descendiendo va a ser más lento. Sin ir más lejos, nosotros, por ejemplo, revisamos al alza nuestra previsión de inflación para este año desde un 4% hasta un 4,5%. Este 0,5% más de inflación al cierre de este año se debe en parte importante al tipo de cambio. Y el próximo año debiésemos ver una inflación que debiera continuar descendiendo para ubicarse en torno al 3%. Esto es la medida, sí, de que el tipo de cambio se estabilice o converja hacia sus fundamentales y no siga escalando. Si siguiera escalando, obviamente, estas predicciones nosotros tendríamos que revisarlas, probablemente con un sesgo más bien al alza. Nuestro escenario base, por lo menos por ahora, es que el tipo de cambio debiese apreciarse un poco y luego seguir estabilizándose en torno a sus niveles fundamentales. Claudio, la herramienta por excelencia que utilizan los bancos centrales para combatir este fenómeno es la tasa de política monetaria. En el caso de Chile hemos visto ya primeros pasos en la reducción de esta tasa, rectora de la economía. ¿Qué puede pasar en la evolución esperada de la tasa de política monetaria a partir de esta evidencia de la inflación y el antecedente dato del tipo de cambio? Sí. Bueno, efectivamente el Banco Central ya empezó a recortar su tasa de política monetaria. Estábamos en 11.25, estábamos en 9.5 y el mercado en general espera que de aquí en adelante el Banco Central siga recortando la tasa. Yo creo que es bastante claro que por lo menos durante este año debiese haber dos recortes adicionales importantes, de magnitud importante. Luego la primera parte del próximo año también podrían haber recortes. La duda es más bien hacia la segunda parte del próximo año porque ahí vamos a estar con una situación donde la tasa de política monetaria en Chile va a ser bastante cercana a la tasa de la Reserva Federal. Y la gran pregunta es si la Reserva Federal va a mantener la tasa o la va a empezar a recortar. Si la empieza a recortar en el segundo semestre del próximo año, como yo creo que debiese ser el caso, creo que va a haber espacio para que el Banco Central continúe recortando la tasa y acercándola a lo que se considera la tasa de interés neutral en torno al 4.5%. Por el contrario, si la Reserva Federal no recorta su tasa de interés y la mantiene en torno al 5.5%, creo que va a ser muy difícil para el Banco Central recortar la tasa más allá del 5.5%. Eso produce una discrepancia en lo que estamos viendo en esta gráfica entre lo que es la Cura Forward y lo que es nuestra visión. Nuestra visión supone que la Reserva Federal, como te digo, recorta la tasa el próximo año. La Cura Forward hoy día está asumiendo que la Reserva Federal no recorta la tasa y por lo tanto el Banco Central no va a poder ir mucho más allá que un 5.5%. Este año, de todas maneras, debiésemos terminar con la tasa de interés en torno al 8%. ¿Hay alguna duda en el corto plazo respecto del impacto del conflicto en Medio Oriente? Esto ha generado bastante más volatilidad, ha generado un impacto adicional en la moneda. Eso podría llevarnos a cierta cautela en las próximas decisiones del Banco Central en la medida que este conflicto mantenga niveles de incertidumbre alto. Eso podría, como te digo, hacer que quizás module un poco el Banco Central sus próximas decisiones. Pero la dirección es clara, son bajas de tasa lo que viene. La economía está débil, necesita un mayor estímulo y eso se logra justamente con estas reducciones de la tasa de política monetaria. Como vemos, hay muchos temas en evolución, Claudio. Muchas gracias por este completo análisis y gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de Panorama Económico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!